Uno va y coge la pelota que más le, bueno, la pelota, la bola, la bola, la bola que más o menos uno sienta que no es tan pesada, que no se le va a romper la muñeca, y pues uno va y la tira, lo Pedro pica piedra, básicamente, pero ¿cuál es la técnica? ¿Cuál es verdaderamente la forma de tirar la bola, de andar, de hacer el caminado, como dice usted? Y sobre todo, porque a mí me han dicho varias veces, pues seguramente gente que sabe un poco más de los bolos, que va a jugar conmigo, como no, guíese por los punticos que hay en el piso, pero pues la verdad, yo ni punticos, ni absolutamente nada, yo tiro la bola a lo que dé, pero ¿cuál es realmente la situación? Hay un puntico que, digamos, hay un puntico que es el más grande, que quedan toda la mitad, que está en el approach, entonces uno debería como pararse ahí, o sea, eso es como lo más básico, ¿no? Entonces uno se para en el puntico a la mitad, que es el más básico, y hay unas flechas que son grandes en la pista, así se ven, y la idea es, la idea es como que darle por la, pues por la flecha a la mitad, o sea, como que pararse en el puntico a la mitad, y mirar como la flecha a la mitad, y ya, y pues darle, y rodarla, solamente la idea no es tirarla, sino la idea es como rodar la bola, pues no con delicadeza tampoco, pero sí, pues un poquito de, tampoco a lo Pedro pica piedra, porque no, no cuadra, y entre más intenten como imitar, o sea, una vez se está entrenando y hay gente que está por ahí jugando, y uno lanza y lo intentan imitar a uno, entonces les va a la canal derecha, después a la canal izquierda, o sea, es muy difícil imitar a alguien de la nada y que le salga bien, cuando uno lleva haciéndolo, pues muchos años, de esa forma.